Bueno, pues ayer hablando precisamente de esta situación, de lo que puede pasar en la Procuraduría General del Estado de Guanajuato y su conversión en una fiscalía autónoma, el panorama que se vive en la actualidad del incremento de índices delictivos, sobre todo de delitos violentos, hacen inviable que Carlos Amarripa se ha contemplado como el nuevo fiscal general, que la nueva legislación que le da autonomía a la institución encargada de impartir justicia, pues sigue pendiente en el Congreso local. Ayer hubo, el tema resurgió porque los aspirantes a diputados federales y locales del PAN en una rueda de prensa tocaron este tema, no tocaron la pregunta de los reporteros y específicamente Héctor Jaime Ramírez Barba habló de que Amarripa tiene el perfil, no tiene ningún impedimento para poder competir por la nueva posición, que todavía no se define de qué manera será este proceso. Sin embargo, bueno, pues esto volvió a levantar a voces de la sociedad civil o también a algunos de los partidos políticos y también particularmente a personas especializadas en seguridad pública y es casi unánime el rechazo de que pudiera ser sano que Carlos Amarripa continúe al frente del Ministerio Público cualquier modalidad que adopte, una Fiscalía General o la Procuraduría de Justicia, tras los nueve años que ya ha venido desempeñándose y también en vista del deterioro de la situación. También hubo quejas sobre el papel de los legisladores locales al posponer la convocatoria tras haber nombrado al fiscal anticorrupción en medio de diversos cuestionamientos. Se pospuso la conformación de la Fiscalía por motivos políticos, se subordinó el tema y se dejó de escuchar a los ciudadanos. Uno de los que opinan es Juan Miguel Alcántara Soria, exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien dijo que no hay forma ni política ni moral de que Samarripa se quede como Fiscal General. Eso dijo el especialista en seguridad. Escuchemos. Lo cierto es que para buena parte de la opinión pública, uno de los corresponsables de la tragedia de impunidad, de incapacidad de investigación, de resultados reprobables en materia de investigación de delitos, es el propio procurador Samarripa, y si bien se entiende que no quieran confrontarse los candidatos hoy con él y con el mismo gobernador Márquez, lo cierto es que no hay forma, no hay manera, no hay condiciones, ni políticas, ni morales, ni convencionales, para que Samarripa vaya a ser Fiscal General. Yo creo que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua porque no hay ninguna forma de que Samarripa pueda transitar a la Fiscal General. No solo porque se contradice, se contradiciría una exigencia nacional del PAN con una incongruencia local del PAN en Guanajuato, sino porque ni siquiera, y eso yo he hecho una auscultación entre los candidatos y candidatas a diputados locales del PAN, ni siquiera entre ellos hay la menor disposición a considerar a Samarripa. Ok, entonces no hay que ver por sentado que Samarripa podría llegar a ser el Fiscal General. No, es la opinión políticamente correcta de Héctor Ramírez Barba, pero no tiene ninguna posprobabilidad de suceder esto ante quien creen que es factible. Bueno, esa es una de las opiniones, la otra es del presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, quien también dijo que era muy inoportuna la propuesta de los aspirantes a diputados panistas. Vamos a escucharlo. Mira, yo siento que de alguna manera nuestro estado requiere de un trabajo un poco diferente para hacer cosas diferentes, porque en este momento nuestro estado está de alguna manera rebasado, desconozco cuál sea su estado de ánimo de él, en el sentido de seguir adelante su salud, y sobre todo también igual una disposición a querer hacer un cambio, un cambio de un cambio totalmente diferente a su manera de actuar y a su manera de hacer, porque es necesario y es subjetivo que una persona pues tenga toda su habilidad y capacidad para enfrentar sobre todo estos temas que son tan importantes. Por un lado, y por otro lado, bueno, es que esto como he dicho ahora que estábamos viendo lo del observatorio legislativo, nuestras leyes son un reflejo en ocasiones de lo que no debe de ser. La expresión de motivos es muy clara de por qué queremos tener un sistema anticorrupción como fiscal diferente. El articulado concuerda más o menos con todo lo que está en México. Y donde rompen con el esquema completo es en un transitorio. Bueno, ahí está lo primero, más amplio, pero lo sustancial, no lo ven. No dice que desconoce el estado de ánimo al que está el propio procurador. Carlos Arce Macías, académico del CIDE y también miembro del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, dice que no es conveniente privilegiar el pase automático del actual procurador como fiscal, algo que también en México se ha desechado ya. Y dijo también que por salud política el próximo fiscal deberá ser una persona que reúna condiciones de objetividad y que permita dar un nuevo rumbo a la Procuraduría de Justicia. Escuchamos también. Claramente debería de nombrarse a una persona que tuviera condiciones de objetividad, que pudieran hacer, que pudieran darle un nuevo camino a la Procuraduría de Guanajuato. Realmente la permanencia de 18 años, la hipotética permanencia de 18 años en el cargo es exagerada en estos momentos, sobre todo cuando lo que estamos viviendo en Guanajuato es el fracaso de la seguridad pública y la institucionalización de la impunidad en la cual lo que vemos es un Guanajuato sangriente. Creo que si antes... Bueno, pues, contundentes las opiniones de dos integrantes de Observatorio Ciudadanos y de un ex Comisionado Nacional de Seguridad. Vamos a una pausa. Gracias. Gracias.